Que se suave, puedo esperar a querer de mi simple sensación Y me tengo un sonido y me quiero acercar, le quiero abrazar y le abrazo Si eres sexy Oye ¿Qué pasa? Se alegra el día y cuando sale el otro es pura negrina Pero no lo quiere por algún motivo Porque es más feo que el hombre torrico Te digo, repito que soy solo tú y para por delante siempre tú Es que es sabroso también, josearle y comerle boca a la gente Y sobre todo cuando se trata del futuro Como cada viernes, Jan Participal nos acompaña en la Carpa Cirquera Para josearle la vida con las predicciones de los tres famosos que sonaron más durante la semana Jan, buenas noches Buenas noches, Ali, buenas noches muchachos Estoy contento, como siempre, todos los viernes Pero Dios mío, Enrique, si esa oda se realiza, ese va a ser el evento del año, definitivamente Sería un palo, eh Hay que seguirlo esto El viernes que viene propongo que Nos prediga el futuro a nosotros Acá y vemos si sale esa boda ¿No? ¿Te parece? Porque para que no debo la payola Bueno, el viernes que viene no porque voy a estar en Estados Unidos Así que las personas que están en Nueva York, del Bronx, de Boston, New Jersey Voy a estar ya a partir de mañana allá Así que pueden hacer su cita llamando al 646-377-1501 Y con muchísimo gusto yo lo voy a atender Así que ya lo saben Vamos a iniciar ya con las predicciones ¿Con quién vamos a iniciar? Vamos a empezar con Omega Que ha sido el artista más controversial Los Twitter El jefe de la policía y el vocero Han tenido mucho trabajo estos últimos días a través del Twitter haciendo un llamado Omega Y nosotros aquí también cortesmente hemos puesto hasta sus Twitter Y queremos saber si realmente Omega va a prisión Si va a prosperar la querella que tiene esta muchacha Renata Que dice que Omega la molió a golpes Y entonces estamos esperando que va a pasar con Omega Si va a ser prófugo Bueno, el viernes pasado se ve en las cartas Que realmente la situación para él no se ve realmente como muy amistosa Y que el proceso de él no se iba a detener Y ahora mismo lo que se ve, las cartas que salen son la luna y el cinco de espada Que sugieren que este es un momento realmente como de conflicto Donde él no está dispuesto como a aceptar el tema de la demanda Porque él lo ve como una derrota En todo el sentido de la palabra Casi todas las cartas que salen tienen que ver con lo económico Porque él va a tratar como de hacer algún tipo como de acuerdo económico Que no sé si va a tener como el efecto Pero él va a tener que comparecer realmente Aquí no se ve el tema de la cárcel per se Pero sí se ve que él la va a pasar un poquito feo realmente Definitivamente Se ve algo del futuro de su carrera Fíjate algo interesante El arquetipo que sale es el detective O sea que si él piensa que él está bien escondido Realmente no es así Hay gente siguiéndote O sea, donde quiera que tú te tires Literalmente ahí mismo te van a coger O sea, que no anuncien cierta de él Ya lo sabe Ya, en tu panel artística como se ve Fíjate, si enfocan las cartas todo es oro O sea, él no se va a detener por esto O sea, esto es publicidad para él Él va a renacer como el Fénix Para bien o para mal Él va a seguir lo mismo Uno que renació también fue El Zafiro Se encuentra actualmente en República Dominicana Estará haciendo presentaciones Le estarán pagando a El Zafiro Por cantar Yo lo he visto haciendo una especie de TV Tour Sí, te voy a contar rápidamente Antes que Jan continúe Y mientras le eches la carta a José Manuel El Zafiro Él está aquí de promoción Está cobrando bastante bien por show Ya yo hablé con su manager Ayer o antier porque van a estar en África Invirtieron en su imagen también Le pusieron caja de dientes nueva No, no, y aparte de eso hubo un dinero en pelo Pero el Zafiro está de vuelta Está cantando sumamente bien el Zafiro Y está bastante coherente Las entrevistas que he visto El Zafiro está hablando claro Y con esa cachucha se ve bien De sus problemas Me parece a Omega cuando fue al Cassandra Igualmente No, pero no está tan feo ahí el Zafiro No, no, no ¿Qué tal se ve? Como Omega cuando fue al Cassandra El futuro profesional También el futuro tecatístico En el caso de él Realmente él estuvo un tiempo como retirado El ermitaño es una carta bastante interesante Porque fue un periodo como de introspección sumamente fuerte Ahora mismo él está como recogiendo Todo lo que está como en su entorno En términos positivos Y valorando también el trabajo Que ya él hizo anteriormente Para ponerlo ahora como en proyección En el futuro El resultado económico Como decía anteriormente Enrique Realmente es bueno Su trabajo se va a proyectar muy bien Y veo que realmente Este va a ser como Un punto como de partida nuevamente para él ¿Será que se viene sobre ya? Bueno, yo creo que sí Realmente es un poco fuerte Porque el 10 de basto Es una carta que sugiere Que hay que lidiar con los propios demonios Y la carta del visionario Sugiere que hay personas detrás de él Que lo están apoyando Que tiene una visión económica importante O sea que él no lo está haciendo solo Tiene un buen respaldo realmente Es bien María Cela inicia su programa Esta noche María Cela El próximo lunes Esta semana fue la rueda de prensa Bastante esperado Bastante odiado por sus colegas Que sé que está temblando Sobre todo Milagro Germán Con quien va a competir En media hora ¿Qué hay con relación a María Cela Y su regreso a la televisión? ¿Cómo se proyecta Su programa de televisión? ¡Se ve a la noche María Cela! Bueno, es un proyecto Bastante ambicioso Realmente se ve muy bien posicionado Y sobre todo porque La carta que sale Es el arquetipo La carta 15 Que es el diablo Y simboliza todo lo que tiene que ver Con lo económico Y romper El diablo Esa es Tania Valle Que le sale ahí Fíjense que todo Todo tiene que ver Esa es Yarna También Mírala Simbólicamente Esta carta representa Capricornio Que es el símbolo De los líderes por excelencia Y también de las personas Que se materializan En término horizontal Material En términos de cimientos Y en el caso de ella Ella apuesta a este proyecto Y realmente va a funcionar Va a funcionar María Cela le va a ir bien Sí Definitivamente sí Tú ves un suicidio por ahí Que escuche bien eso Además el arquetipo que sale Es el juicio final O sea que ella El arquetipo de la jueza Ella me parece que está muy clara En lo que quiere lograr Además Creo que va a tener Algunos inconvenientes Con algunas personas Pero ella va a ser muy tajante Lo que ella entienda Que pueda traer problemas Lo va a estirpar de raíz Desde el principio O sea que ella va a ser muy objetiva ¿Tú no ves en las cartas Algún suicidio De alguna colega de ella Contemporánea? Bueno chachita Cuando tú lo veas Tú me avisas Y lo tiramos ahí Y vemos Recuerden que mañana Voy a estar ya en los Estados Unidos 646-377-1501 Ahí están viendo En full pantalla Todos los servicios Que yo ofrezco Anote el número Llame con tiempo temprano Para que no se quede fuera Y también si quieres La numerología Y todo lo demás Ahí lo puedes hacer Deberías quedarte unos días más Lo voy a hacer Porque ya me informaron La parada dominicana Ya se lo propuse Ya me lo Ya me dijo Así que Ya va a estar arriba A los dos millones de dominicanos Que van a estar en Manhattan Le echan las cartas Dios mío ¿A gustador? Así que nos vamos a hacer rico Y después entonces En el Eurotina Que es el cierre También Gracias Ya Hasta la próxima ¡Suscríbete!